Ante la ola de incendios, la calidad del aire es muy mala en gran parte de la zona metropolitana, así lo informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico. Sin embargo, esto no ha ameritado la activación de una contingencia ambiental. De acuerdo con las autoridades, la mayoría de las alcaldías presentan mala calidad del aire. Estas son Mientras que, con calidad del aire aceptable, se encuentran Coajimalpa, Iztacalc y Gustavo Amadero. Mientras que en el Estado de México, Atizapán y Tlalnepantla, la calidad del aire es muy mala, lo que representa un riesgo muy alto para la salud. Como la Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha establecido una contingencia ambiental, el programa Hoy no Circula se mantiene sin cambios hasta ahora. Para este jueves, 28 de marzo, los vehículos que no podrán circular son aquellos con engomado color verde y terminación de placas 1 y 2. Para este viernes, los vehículos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 no podrían circular de acuerdo con lo establecido en el calendario del programa Hoy no Circula. UNO TV UNO TV